Ya pasan 13 minutos de las 10 de la mañana y comienzan a llegar algunas autoridades a 33. Desde allí está trabajando nuestra compañera Paola Elso. Adelante, Paola. Ministro, estamos en vivo. Un segundito. Mirá, estamos en este momento con el Ministro de Defensa que acaba de arribar aquí a la Casa de la Cultura del Departamento de 33. Muy buenos días, Ministro. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, vinieron a ver de primera mano lo que está ocurriendo aquí en el departamento. Sí, reunidos con el CCOE, presididos por el Presidente y ver las medidas para tomar para contribuir a que este brote se controle y poder continuar en el trabajo. ¿Cómo lo ve con respecto a lo que pasó en Rivera? Diferente punto de vista de la circunstancia geográfica porque allí en Rivera tenemos la frontera, que es obviamente un tema que es bien diferente, a pesar que acá tenemos la frontera de unos cuantos kilómetros, pero allí es una sola ciudad con dos países, pero similar en el sentido, aquí ya le hablo más como médico, similar en el sentido del brote. Es decir, notoriamente lo que estamos hablando es un caso o algún caso testigo a partir del cual se generan diferentes contagios, lo que da la posibilidad de trabajar sobre el brote. No estamos hablando de la circulación comunitaria del virus, donde no existe esa noción epidemiológica del contacto. Acá hay una noción de contacto y se puede trabajar sobre una comunidad que contrajo el virus. En ese sentido, apelamos a tener, bueno, no solo esa similitud, sino también tener la capacidad de ejercer el control, como se dice en Rivera. García, ¿de qué manera va a trabajar el Ministerio de Defensa? Es decir, ¿se pretende hacer algún tipo de controles y al ingreso de la ciudad? ¿En algún momento se pensó en poder aislar la ciudad? Hoy seguramente después de la reunión del SECODE con el presidente se anuncian algunas medidas para contribuir desde el Ministerio de Defensa al control del brote epidemiológico. Lo hicimos en todos los departamentos, aquí también, pero me gustaría después de la reunión poder charlar con ustedes y contarles cuál va a ser la contribución una vez más de las fuerzas en algo que nos tuvo presente desde el 13 de marzo. Es decir, el trabajo, la colaboración, el protagonismo de las fuerzas en lo que significan las políticas sanitarias y el control de la pandemia. Bueno, ¿habló con el presidente anoche? Es decir, por toda esta situación, ¿qué le dijo? ¿Está preocupado? Ayer nos comunicamos durante el día y a todos, cuando uno habla de preocupación, se habla de preocupación y uno puede decir, miro algo, estoy preocupado. Otra cosa es cuando uno se preocupa y toma acción sobre la preocupación. Y esa es la actitud que nosotros tenemos. Es decir, ver una realidad, surgió una realidad aquí en 33, como hace unos días atrás en Rivera y antes había sucedido en Montevideo, inmediatamente nos ocupamos a trabajar para, bueno, entre todos, con una variable que es muy importante, que es el compromiso social. Aquí en 33, en Rivera, en Montevideo, en todo el país, sin el compromiso de la sociedad no hay medida que sea efectiva. Es decir, en Uruguay...